Muy buenas tardes, desde el programa de información agroproductiva que pertenece a la Dirección de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Productivo vamos a dar a conocer el pronóstico agrometeorológico generado para los próximos 7 días. Este fin de semana los vientos estarán de dirección norte con ráfagas que van a alcanzar los 55 kilómetros por hora y van a cambiar a dirección sur el día domingo 30. Acompañado de cielos parcialmente nublados y se tendrán probabilidades de lluvia. Esto va a afectar en un descenso de las temperaturas. Se espera registrar temperaturas mínimas de 9 grados centígrados y máximas de 16 grados centígrados, esto para la zona de los valles cruceños. También se van a registrar temperaturas mínimas de 16 y máximas de 26 grados centígrados para la zona de la Chiquitanía. Y el resto de las provincias se tendrán mínimas de 16 y máximas de 21 para este fin de semana. En cuanto a la próxima semana, se van a tener vientos oscilantes que van a cambiar temporalmente a dirección norte el día martes primero y van a retornar a dirección sur nuevamente el día jueves 3, acompañado también de cielos poco nublados sin probabilidades de lluvia. Esto va a afectar en un ascenso leve de las temperaturas, para lo cual se espera registrar temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 22 grados, esto para la zona de los valles cruceños. Mínimas de 20 y máximas de 30 para la zona de la Chiquitanía. Y para el resto de las provincias se van a registrar temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 28 grados, lo cual hará que se defina un clima templado para la próxima semana.